Para este fin de semana, la Dirección de Cultura y la Red de Instituciones en el territorio tiene preparado una serie de actividades que forman parte de la programación cultural. Un ejemplo de ello son las actividades que va a estar desarrollando el órgano Cierra Maestra a partir de las 6 de la tarde en el Parque 24 de Febrero, exposiciones itinerantes de la Galería de Arte en los corredores de esta emblemática institución. La biblioteca va a estar desarrollando también actividades comunitarias en la zona de los edificios y de igual modo los promotores culturales en los consejos populares. Válido destacar el Consejo Popular de San Ramón que con sus promotores culturales están realizando una encomiable labor en todas las comunidades del consejo y este sábado va a estar presentando el proyecto Calle Cubana, un proyecto musical integrado por jóvenes baluartes del Movimiento de Artistas Aficionados. Y para la jornada del domingo, pues, tenemos organizado también actividades en el área de la playa en un proyecto que hemos denominado Proyecto Sociocultural Recreativo Domingo en la Calle donde intervienen actores económicos del territorio, el INDER, cultura y el pueblo campechuelense que se suma a una actividad que ha tenido muy buena aceptación y que además forma parte de la respuesta que ha dado el municipio de Campechuela al llamamiento de nuestra primera secretaria del partido en la potenciación y el enriquecimiento de las actividades de los fines de semana para el disfrute de la población campechuelense.